Mi nombre es Maite Jover y trabajo en el Departamento de Documentación Técnica y Laboratorio del Museo del Prado. Supongo que hay poca gente que se imagina que dentro del Museo del Prado hay un laboratorio y personal científico trabajando en él. Nuestro objetivo es estudiar las obras de arte desde el punto de vista material, como objetos físicos que fueron creados por el artista años atrás y que han llegado hasta nuestros días, y nosotros tratamos de desentrañar cómo ha sido su historia. Mi trayectoria profesional es poco común, como es poco común el trabajo al que me dedico cada día. Cuando llegó el momento de decidir, cuando era joven y tenía que decidir mi futuro profesional, me debatía entre dos vocaciones, que son las ciencias naturales y las humanidades, y ambas me gustaban y me atraían. Finalmente decidí estudiar Biología e hice la licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, con mucha ilusión y con una experiencia extraordinaria. Al terminar, conseguí una beca de investigación en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí permanecí cuatro años, lo cual supuso una base muy sólida para mi futura carrera científica. Sin embargo, al terminarla, sentí que tenía que dar una oportunidad a esa otra vertiente de mis intereses que había dejado un poquito atrás. De forma que volví a estudiar, ingresé en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, y me especialicé en restauración de pintura. Y entonces es cuando me di cuenta que las ciencias y las artes no son dos caminos divergentes, sino que están estrechamente ligadas, se pueden combinar, de modo que cuando el Museo del Prado convocó una plaza para el laboratorio de análisis, pues me la preparé, me presenté y conseguí sacarla, y aquí estoy. Desde entonces, en lo académico, he crecido y he seguido desarrollándome, en el sentido que ahora pude obtener el doctorado en Bellas Artes, y en lo profesional ha sido una experiencia de un enorme placer, el poder trabajar en contacto directo con las obras de arte, el conocer a los artistas, conocer las escuelas, la manera de trabajar, los materiales que usaban, cómo se fabricaban, de dónde venían, son miles de preguntas, es un reto constante, que es perfecto para un espíritu inquieto y curioso como el mío. ¡Gracias!